Tu página es de ella. Vamos a extenderlo a ver. Sí. Pues amigos, ¿qué creen que andamos haciendo? Miren, nuestro gran amigo Chavo Enciso de aquí, Isla Huacán. Que siempre él ha estado ahí echándome la mano. Como buen amigo. Y como buen vecino también. Un gran amigo Chavo y estoy muy agradecido yo con él. Por lo que ha hecho conmigo, apoyarme, compartirme de sus cosas. Me da mucho gusto. A ver. Hija, este alcanza para los dos lados. Es un buen nilo, eh. Para las dos aguas. Es buen nilo. Miren. ¿Verdad? Si no de perdió que cuelgue más allá. Que pase así, así. Y que pase es donde llegue y ya el otro lo encuentro. ¿Hay otro más aparte de este? Uh, pues entonces ya se armó. ¿Miren? Pues como, como, sí. Mira. No, alcanza y rete alcanza. Sí. Mira. Mira nomás. ¡Eh! Qué chulada. Mira. Mira. Ahí no le haces. Está pero grandote, grandote vale. Ya no importa que dure ocho minutos, ya es bueno. Ocho que dure no le haces, bueno. Está bien, ya. Ya más, más de ocho. Está bien. Mira. Sí, ya cuando se suba. Ah, ok. Este, fíjense amigo, nada más que, ¿sabían ustedes que este nilo? Este tipo de plástico es para invernadero. Tiene hasta cinco años de durabilidad sobre el invernadero. A la interferie con el sol. Ya tengo más. Incluso es resistente al granizo, eh. Ah. Digo, no cualquier granizo, si ya se caen bolas así, pues ya. Sí, no, ya con la duración que dices, ¿por qué inhales? No, pues iré como este, ya sería una goterita que cayera. No, 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 pues no. Es más aire. Un otro pedacito. Y se lo pegamos con mengambrea encima. Eh, pegamento 2000. ¿Con qué? Pegamento 2000. Eh, o 2000 o cola loca. Allá ya venden de ese. No, pero la cola loca a lo mejor lo deshace, ¿verdad? Sí, lo deshace. No, igual te lo voy a portillar. Eh. No, y lo otro, mira, de esos venden tubitos bien baratos. Eh, y ya le... Y un parche. Mira, así. Una esquinita y luego ahí puesta. Y te queda chulada, mano. Es todo lo que tiene. Pues va para arriba. Vámonos. Vamos a subirlo. Entonces, vamos a escopar la escalera. La escalerita, eh. Eh. Allá está la escalera, eh. Déjamela traigo. Mire, me voy a subir yo hasta arriba. Sí. Y con algún palo o algo lo enganchamos y me lo pasa. Ah, sí. Por acá por un ladito para yo jalarlo ya. Le jalas. Y nada más que con cuidado porque si no se agarra en un piquito de la orilla. O si no, lo amarramos con una soga. Eh. Un niudo. Y también toda la soga. Oye, ¿sabe qué? Ya sé qué. Hay que hacerlo como culebra, enrollarlo, enrollarlo. Sí, fuerte digo. Y ya lo aventamos. Sí. Y ahora sí, lo de allá arriba nomás es darle vuelta. Ah, pues ahí está. ¿Tú dices bien? ¿Cómo da? Sí. Deja, traerme la escalera. Sí, está bien. Sí. ¿Te lo pongo aquí nomás, ¿eh? Sí, ahí nomás. Porque si las quebro así va a caer el boronal allá adentro. Eh, no deja, traigo el machere. Ya parecemos pericos, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Esto es pura comunicación. Pero está la pachurra aquí, ¿eh? Sí. Así y le va, para que no pegue ni en él. Sí, para que no lo vaya a romper. Verna. Hay que procurar dejarlo bien estiradito de aquí. A ver si le podemos poner algo de aquí, para que estire. A ver si viene Verna. ¿Ya te acuerdas de Verna? ¿Cuál Verna? Así le decía a un señor, Verna, este, que ahí en San Vicente, que llegaba ahí. Un señor que tomaba bien mucho. Ah, ¿de quién era familia este Verna? Sí, pero ya tiene años, ya que ya tiene años que murió el señor ese. Don Verna, Bernabé. Bernaga. Don Bernaga. Ándale, ahí está. Ahí está ya, eh. ¿Este no te estorba? ¿Cuál? No. El señor Bernabé. Bernaga. Por lo pronto no me estorba. ¿A quién se refiere, Bernabé? ¿Por lo que pasó o qué? Ahorita me acordé de él. No, hace tiempo él. O sea, pues. Se me dice que era familia. ¿De quién era familia de San Vicente? Se me dice que era familia de Feren, algo así. Con la punta esa que me pase y ya. Hasta subas en la escalera si quieres o alcanza a dármelo. Sí, ahí está. Pues bien, nomás como dice, se lo voy a tratar de... ¿Verdad? Aquí. Que vaya puro, puro en medio. Ya, puro en el lado. Véle pues. Perdón. A ver, déjame. Nomás irme subiendo para allá. No doy un perrazo, hijo. ¿Ah? Estamos haciendo un guamúchila aquí. En la bardita. Ay, padre nuestro, que andamos en tus terrenos. Mira. Trata de empujarle porque no puedo hacer mucha fuerza. ¿Qué tiene? Para jalar, como empujarlo hacia arriba. Oh. Ahí está, espérame. Ahí subo más. Ahora. ¿Cuánto vio le falta? Sí. Ahora. Dale. ¿Eh? No. Ahí está, ¿va? Ahí. Te puedes decir que hay... Ahí es Colima. Dale usted para allá, ándale. Ahí. Ahí está. Permita que es un máquina. Se mueve así, ¿eh? ¿Eh? Se mueve así. Ah. Sí, sí, sí. Déjame ir para allá En la escalera Lo voy a dar así Hasta empujarlo hasta allá Y luego lo voy jalando Y aquí lo voy a caminar ¿Sabe qué? Que acá está bien trascado Acá adelante lo que sobra Está haciendo ceñudo allá Es cierto Espérame Esto que estamos haciendo amigos Es porque se acabó la lana Ya que hay para las láminas Ya las ponemos No, va a quedar bien este Si, cómo no Si aguanta los 5 años Así lo voy No, no, si se ocupa Mientras salga Pero bueno Me va a entrar buena luz para abajo También Ya puedo quedar aquí a gusto Aquí me quedo Ya, ahora sí Un colchoncito Y hasta se pone una cama Ahí tengo una Como rey Aunque me gusta mucho quedarme acá Con casa de campaña afuera Por lo bonito Uy, se va a alcanzar De lado a lado Como si nada ¿A poco? Sí Ah Nomás para abajo, ¿no? Ah Pero lo bueno que hay Hay otro O bueno, quién sabe Todavía no lo he estirado para allá Ah, falta estirarla Ahorita se lleva la escalera Para aquel lado Y le da un jaloncito Nomás a ver ¿Ya? No No te muevas Garroti Equilibrio ¿Está pesado? Pues, ah ¿Cómo va a estar pesado? Y le queda como anillo al dedo Ay, está para no romperlo El hueco ese para eso Sí Ahora sí, supóngala acá y jálele allá ¿Yo me voy para allá? Sí, en la esquina ahí Porque yo de acá no puedo Mandarlo Es lo más rabón de acá se me hace ¿Eh? De ahí O jálele para abajo Ah, está igual Para que quede igual allá Dale, dale, dale ¿A confiar? No, no, pero mire que quieres estirar Ah Sí, a confiar Es cierto No te entendí Me pongo ahí un tasto Ay, mire Allá, contigo Aguanta un jaloncito más para que llegue Sí, ¿cómo no? Para que muy poquita cosa Sí ¿Qué dice? ¿Te la pongo acá? Eh, eh Ahorita, espérame Oh, bueno Tú desdones Ya sos Me sentía que me iba No, pues sí se ¿Sí? Si no, hasta se sale el mendigo Pues ahí con cuidado Déjeme su, güey Uy, hijo de su chintos, la hora No, no, pues que lo dudo Protégeme, señor Con tu espíritu Aquí ya la hice Ya nomás es hora de acá Ahí le está jalando, ¿verdad? Eh Ahí, si le jala ¿De dónde llega? Llega ¿Y cae? Abajo del PRD Así Un poquito Está bien Pero no Pero sí pasa el PRD Digo, el PTR El PTR, digo El PTR, me confondo yo El tubo ese se llama PTR Y le digo, ¿sí llega? Le digo, sí La sonda llega Le digo, abajo del PRD Abajo del PRD El PRI no será el PRI PTR, hombre Se me olvidó Abajo del PRD Abajo del PRD Abajo del PRD El PRD Yo soy el PRD Yo soy el PRD Mira cómo queda así. Mira, así jala con eso que te digo. Con el PRD. El PRD. ¿Qué? Hasta se ve iluminado. Mira, puedes comprar unas franquitas. Unas franquitas para cada espacio para que agarre bien bonito. Así es como lo ponen los invernaderos. Se hace bola y luego uno retacando así. Y al final se le mete un alambre, pero ya tiene el molde ya listo. Nomás para hacerle así, pues. Para haber comprado esa canaleta. Se le pone aquí achilillada, pa. Y se cae lejos, se jala hasta acá el hilo. Y se le pone el alambre ese que va metido ya en la canaleta. Es especial, pues, para invernaderos. Se le puede pegar aquí, achilillar aquí. Por arriba. Sí, aquí arriba hay achililla. Aquí es un canal. Que está hueco por dentro. Y el alambre está así. Ah, pues ahí está. Entonces uno nomás le va haciendo así detrás, detrás, detrás. Metiéndolo. Entonces está mejor. Y quedaría bien apretadito ya. Le voy a decir a Chavo que sí. No es mucho abusar. A ver que a lo mejor ahí tenga este. Órale. No puede tener, eh. Cómo no. Va a ser de tu nieve. No, mira, vale. Eh. Le miraría bien parejito. No, no. Hijo de... Esto sí que está increíblemente bien, hermano. Bien estiradito no se va a caer nada, el embolsado, nada. ¿Verdad? Sí. Para acá, mire. Sí. Ese se puede hacer doblete, doblete, doblete y se sube arriba y ya se le cincha algo. Ándale, se dobla. ¿Verdad? A ver, vamos a ver por dentro. Vamos a ver, mira. Ahí está. Mientras yo voy sin ventarrón. ¿Verdad? No, si hay ventarrón, pues bien agarrado no pasa nada. Sí. Anoche es la mejor se viene, hermano. Nunca sabe. Está centrada. Mira, está bien. No más la van a volver. Sí. Vamos a hacer burrito. Sí. Ah. ¿Qué chico? No ni idea. Ahí está, para que ahí… Sí, ahí está. Para que agarre, pues. Sí, para que no se vea gallar. Sí, si no pasa. Para los guardar ladrillos. Sí. Hijo, le están grandotes, don. para dónde entras y con ese ya sé ya es lo más provisional exactamente tras cañón por qué no entras no, que es muy de concreto no, es que entró en un ladrillo de los fundidos ah, por eso ahora para sacarlo pon otro en seguida déjale calo no, está bien grandote no pasa déjalo ahí ¿te ve otro? no, aquí los traigo trata de que me entre un deno uh, chula no, está bien eso con una vueltita nada más ahí está ahorita ahí no hay problema ah aquí miren ah 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 no puedo agarrar o me agarro o le doy voy a tener que subir aquí arriba ya va a ver, tenga el martillo ay, suéltalo ah 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 si se cae el palo me lo pago otra vez si ah no, ya lo hiciste nada es que saque la que ocupa que enrede bien por que ir de verdad si un 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Se mueve feo, vale! ¿Eh? ¡Se mueve el gacho! ¡Ay! ¡Se mueve esta cochinada! Es lo que tiene, que no me gusta. ¿Pero si me voy a bajar? ¡Se mueve horrible, hermano! ¡Horrible, horrible que se mueve! ¡Sí, se mueve! Siento que un día que le peguen unos ventarrones duros, se va a caer. Porque se pandea así, ¿verdad? Sí. Le faltó el castillo hasta arriba. El castillo hasta arriba. Hasta arriba, ¿eh? Desde abajo hasta arriba para que amarre. Ahí fue. Para que no se vaya a mover ahí. Luego. Queda uno más mal, por decir. Pero como quiera, ya estando todo ya, por la lámina así ya no tienes que subirte, ya está bien. Hay que fundir la otra allá. Malo cuando te tengas que estar subiendo, nada más con cuidado. Es cuando se mueve. Ah, sí se va a armar aquí. ¿Verdad? Ven pues. El gen. El gen. a ver como le hago aquí hijo de todo esto no son de concreto pensé que era si fueran de concreto aún así está entrando es que están duros no se puede usted subir ahí a detener la tablita es más a detener el clavo es más a detener la tablita es más a detener la tablita es más a detener la tablita ahí está ahí me dolieron las manos con ese que entró con ese que entró a ver para que le des más porque se me sube un poco ahí me doy ahora sí ya pues ya vamos a ver cómo reacciona siempre el viento viene para acá lo único que puede pasar es que se muevan las tablas así así pues ya le pondríamos otro pero que balanceada con otra escalera de las gradillas sí de hecho no es por demás que se lo pongas enseguida pues ay quedó emposado allá ahorita lo acomodamos pero mientras es provisional en lo que llueve dinero para las láminas galvate para poner la lámina tipo te a ver aquí se hay ese sí tiene luz aquí se hay hueco busco pedazos de qué del hambre espérame así se me hace que se me hace que se me hace que se va a hacer así ay sí es cierto si mete la amarra mejor y menos el pues mis amigos como pueden ver miren aquí ya ya está quedando esto vamos a ver qué tal nos va en la tempestad en la borrasca en el ironazo ahí se va a saber porque el nylon el plástico si no queda bien asegurado bien tenso pues no no queda así es esto así es así es